¡Muy buenas, ruteros y ruteras! Bienvenidos al capítulo 16 de Objetivo Norca. Si no habéis visto los anteriores, os los dejamos por aquí arriba para que vayáis a verlos. En el capítulo anterior nos quedamos en Narvik, que también la llaman la puerta de entrada a las Islas Lofoten. ¡Buenos días, ruteros y ruteras! Esta vez salimos ya de Narvik y nos vamos dirección a las Islas Lofoten. Hoy tenemos una pequeña misión, ya que parece que el día va a estar despejado. A ver si esta noche se cumplen estas previsiones y puedo hacer fotos y vídeo de auroras boreales. ¡Vámonos a ello! Esto es un verdadero espectáculo. Hace ya un ratito que entramos en la zona de Las Lofoten y la verdad que es espectacular. Es increíble. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora mismo vamos a cruzar la ciudad de Svalbard o algo así. Es muy difícil de decir todo esto. Y es una de las ciudades más pobladas de todas las Lofoten, si no la que más, si no me equivoco. Yo ando un poco cabreado como una mona porque el tema del móvil me tiene mosqueado. Porque bueno, mientras que este funcione no voy a utilizar el nuevo que me ha comprado, que lo que le pasa es que carga muy poco, muy, muy poco. Pero bueno, por lo menos me lo mantiene la moto. Y el problema que tengo es que no me reconoce el dron cuando lo enchufo. Entonces no puedo volar el dron. O lo puedo volar pero con unos rangos súper pequeños de distancia, de altura. Y es una jodienda la verdad. Porque creo que es un sitio que con el dron sería espectacular. Y lo malo es que el nuevo móvil que me he comprado tiene otro conector. Porque este es conector tipo C y el otro es micro USB. Entonces no me vale el cable que tengo para el mando del dron. Así que bueno, yo intentaré e intentaré e intentaré. A ver si tengo suerte. Tampoco lo podría volar muchísimo porque hay un viento espectacular. Las Lofoten también se caracterizan por su viento. Porque la mayoría de vídeos y cosas que yo he visto de la gente es espectacular. El viento que les pilla siempre. Entonces supongo que es algo típico también de las Lofoten. Una de las cosas que más sorprende de las islas Lofoten son sus playas por lo visto. Así que he puesto ahí en el GPS rumbo a una de las más llamativas de la isla. Que nos pilla como a una horita y cuarto o así de donde me encuentro ahora. Y veremos a ver si merecen tanto la pena como dicen. Porque dicen que parece el Caribe. Ahí lo lleváis, ¿eh? Y hay gente que se levanta todos los días y ve esto. Es que te deja sin palabras, ¿eh? No sé cómo se verá en la cámara, pero entre la luz que hay. Es como muy épica. Y el paisaje. No sé a qué punto se apreciará en el mapa, en el móvil. Pero estoy cruzando un túnel por debajo del mar. Y me encantaría transmitiros el olor. Porque es que huele a puerto. Una barbaridad. Es que al que le diga que estoy yendo a la playa es de coña totalmente, ¿eh? Vaya, hombre. Un par de ovejitas dirigiendo el tráfico. Miren las que majas. Hay que tener un cuidado con los animales por aquí. Se nota que de aquí a Islandia no hay nada más, ¿eh? El mar viene con una fuerza espectacular. Bueno, estamos ya muy cerquita. A ver... La reacción al ver una playa del Caribe en Noruega. Pues... Joder. Sí que es verdad que es muy curioso, ¿eh? No me lo esperaba para nada. Playa de arena blanca entre estos montañotes. Menudo rinconcito. Menuda playa para noruegos. De hecho, hace tiempo que no hacía esto. Y me da una grandísima alegría. ¡Ole ahí! ¡Ah! Capita de sol, mancho. Quedé tiempo sin ponérmelas, ¿eh? Esto es espectacular. Espectacular. Si venís para acá no podéis perderos las Islas Lofoten. Yo lo tenía en mi lista de destinos. Imperdibles. Aunque dudé si voy a venir o no. Puesto que hacía muchísimo frío. Estaba lloviendo. Pero parece que se ha calmado un poquito el tiempo. No lo diremos muy alto. Yo creo que en dos días estamos en el destino. Y estoy contento, estoy contento. A pesar de que me sigue doliendo bastante la muñeca y me ha salido algún otro dolorcillo por el cuerpo. Pero bueno, es normal. Después de visitar este maravilloso rincón, puse dirección al alojamiento que había acogido. Que esta vez era una habitación en una casa de Airbnb. ¡Suscríbete al canal! Llegué, me duché, cené algo rápido y mi intención era salir cuanto antes a la caza de las auroras boreales. Pero me pilló por banda la señora del alojamiento y me dijo que no saliese tan pronto porque en esa época del año, que era octubre, lo más normal era empezar a ver las auroras boreales a partir de las 12 de la noche. Bueno, pues estoy en una casita, he estado hablando con la señora de la casa, súper simpática, y me ha enseñado unas fotos de las auroras boreales de ayer. O sea, de verdad, ojalá yo pueda hacer fotos y enseñároslo y, por supuesto, verlas, que eso va a quedar grabado en mí para siempre. Bueno, y para verlas, lo recomendable es venir desde septiembre hasta marzo, cuando las noches son más largas, más frías. Y además tiene que coincidir que haya actividad solar, porque vulgarmente dicho, las auroras boreales son pedos del sol. Dicho así por científicos, no lo digo yo, ¿eh? Y lo que pasa es que llegan los gases y al combustionar con el hidrógeno y el nitrógeno y todas esas historias de la atmósfera, hacen esos destellos de luz y espero poder verlos y enseñároslo. Eso sí, me voy a tener que abrigar muchísimo porque hace un frío en la calle que voy a flipar. Casi las 10 de la noche nos vamos a ir a un sitio donde apenas haya luz natural, que he estado chequeando varios sitios antes de llegar aquí. Y nada, tenemos 10 minutillos hasta allí, así que ojalá, ojalá me des una alegría que mañana es mi cumpleaños. No es mal que llevo un poco este coche delante porque me hace ir despacito para no congelarme y aparte me alumbra un poquito más el camino. Así que estupendo. Me alumbro y os explico un poquito. Estoy en una zona en la que apenas hay luz, están pasando ahora unos poquitos de coches, espero que dejen de pasar. He hecho una foto y he cazado una pequeña aurora. Espero que esto vaya a más porque esa ni siquiera la he visto con los ojos. Entonces, bueno, pues aquí, abrigado como un cabrón, pues a esperar. Ayer al final tuvimos suerte, tuve que esperar un ratito, pero vi las auroras boreales. Espectacular, es una experiencia que la verdad que no os podéis perder. Ahora hoy toca poner ya rumbo a Cabo Norte, nos vamos a ir a muerte a por ello. Estamos a 900 kilómetros, creo que hoy no voy a llegar porque el viaje pone que son 13 horas, pero si no llego hoy, llegaré mañana, así que toca un día intenso de moto. Vámonos. Vamos ya un ratito subiendo hacia el norte y subiendo en altura. Los paisajes van cambiando, ya los árboles ni siquiera tienen hojas, la mayoría. Hace un frío, hace un frío, de verdad, voy a llorar. Fuera de broma, hace mucho frío, ya se empieza a ver nieve en los laterales de la carretera. Y nada, desearme suerte, queridos. No sé hasta qué punto se podrá apreciar en la cámara, pero está empezando a nepar. Ay, pues vamos pa'lante, poquito a poco. Pero qué bonito, por favor. Como era obvio, ese día no llegué y reservé un camping como a unos 250 kilómetros ya de Cabo Norte. Quienes hayáis estado allí sabréis que 250 kilómetros noruegos pueden llegar a ser entre 5 y 6 horas de moto. Buenos días, ruteras y ruteras. Hoy es el día, hoy vamos a llegar ya a Cabo Norte, aunque acaba de venir el señor del camping donde estoy alojado y me acaba de enseñar esta foto de la carretera. Me ha dicho que espere un par de horitas, le haremos caso. La gente de aquí sabe muy bien cómo enfrentarse a esto, así que esperaremos un par de horitas. Las carreteras están tratadas para que no se hielen. Y que se deshielen rápido, así que haremos un poquito de tiempo antes de salir porque hoy me había levantado pronto con la intención de llegar pronto al destino. Bueno, pues parece que ahí fuera ha dejado de nevar un poquito, así que me voy a vestir y voy a ir para allá. Estoy cagado, las cosas como son. Estoy bastante nervioso. Y nada, voy a ir a poner gasolina y rumbo al norte, más al norte. Hoy vamos a pasar un gran día tú y yo juntos. Trátame bien y te trataré bien. Vámonos a por ello. Pues hoy puedo decir que tengo miedo. No sé lo que me espera. Tengo que cruzar unas montañas. La gente me está advirtiendo de que muchísimo cuidado. Que sobre todo el lado norte de las montañas va a estar jodido. Así que, bueno, hay una frase que a mí me gusta bastante decir. Que es que en la aventura está el placer. Veremos a ver. A lo mejor ahora lo paso regular, tirando a mal. Pero creo que luego, cuando recuerde todo esto, va a ser increíble. Como dice aquella frase, no es valiente quien no tiene miedo, sino quien se enfrenta a ello. Así que vamos a echarle un par de pelotas, cojones, y vamos a por ello. No sé cómo se apreciará en la cámara, pero aquí ya empieza a haber nieve en la carretera. Esto promete, vamos despacito, 70-80 de momento, y con muchísimo, muchísimo cuidado. Ahora ya sí se empieza a joder la historia. Perdonadme un poco que no se enseñe la cara, pero es que hace un frío de flipar. Como en todos estos últimos días. He parado aquí un poquito porque la carretera está bastante regulera. A ver si pasan unos cuantos coches y me la despejan un poquito, porque así aunque sea puedo ir por sus roderas. Y nada, vamos a por ello, a ver si mejora. Porque luego ya, cuando empecemos a bajar hacia el nivel del mar, habrá menos nieve, hielo y todas esas historias. Bueno, vámonos, que hace un frío que flipas. Parece que ha pasado un poquito el peligro de la nieve. Estoy teniendo un poco de problemillas con el tema de batería de la GoPro, porque no sé si lo sabéis, pero cuando hace frío las baterías duran menos, se descargan, y hacerme caso hace mucho frío. Sé que no lo paro de decir, pero es que hace mucho frío. Mirad qué vistas tenemos detrás, ¿eh? Hemos parado un poquito... Siempre hablo en plural, no sé por qué. Supongo que porque venís un poco conmigo, ¿no? Al final son los que más compañía me estáis haciendo ahora mismo. Y eso, mirad las vistas que tenemos detrás. Estamos a 100 kilómetros ya del mítico punto de Cabo Norte. ¡Gracias! ¡Gracias! Y por fin, después de 48 días de viaje... Señores, ruteros, ruteras, bienvenidos a Cabo Norte. Pues ruteros y ruteras, hemos llegado a Cabo Norte. A punto más norte de Europa al que se puede llegar conduciendo. No sé si se apreciará justo detrás mía, pero esta puntita que tenemos justo detrás, a la derecha o a la izquierda, la puntita que sobresale por aquí, ese sí que es el punto más norte de toda Europa. Lo único que no se puede llegar conduciendo. El punto más norte que se puede llegar conduciendo es la pelota de Cabo Norte. Bueno, pues para quienes no lo sepáis, Nord Cup realmente es un atractivo turístico. Para mí realmente es el objetivo, pero es una excusa para pegarme el pedazo de viaje que me he pegado para venir y el pedazo de viaje que me queda para volver. ¿Por qué no? Vamos a volver por el mismo sitio, vamos a volver por otro lado. Espero ahora a la que vaya bajando ir pillando mejor tiempo. Es verdad que voy a hacer un poquito menos el guiri y voy a tirar bastante más directo ya a dirección España. Y espero que este frío se pase pronto porque estoy un poco hasta el mismísimo. Y vamos a poder encontrar varios monumentos, tanto a la paz como el primer monumento que se erigió aquí, que lo puso el rey Óscar de Noruega y, por supuesto, la gran bola de Cabo Norte. Además tenemos una tienda de souvenir y un restaurante en el que yo voy a comer algo porque son las 2 de la tarde, cierran a las 3, tengo hambre, tengo que salir de aquí, buscar dónde dormir y ya se me empiezan a acumular los planes. Después de llegar al objetivo, tengo que empezar la vuelta. La vuelta va a ser a través de Finlandia para empezar. Así que vámonos. Que el cielo... Como os he dicho, el frío y las baterías no se llevan nada bien y con una temperatura de unos menos 4 grados bajo cero y ya con unas ganas bastante importantes de empezar a bajar hacia el sur a ver si pillábamos un poquito mejor de temperatura, no grabé demasiado. Pero no por dejar de grabar dejan de pasar cosas. Pues bajando de Nordcap, nada más salir justo después de esta toma. Que es preciosa, ¿verdad? Bueno, pues el asfalto no era precioso porque no había y he piñado un 7% de pendiente en bajada, entonces es que no ha habido cojones. Ha pasado por ahí un señor súper amable, que es el mismo que me ha hecho las fotos para el Instagram y todo eso y me ha ayudado a levantarla y me ha escoltado hasta abajo. Una pena no haberlo grabado, estoy sin batería en las cámaras, el frío se la ha fundido enteritas. Y nada, solo me queda en esta, en la cámara de mano y ya pongo rumbo hacia Finlandia, como os he dicho antes, para pasar la noche allí. No sé si llegaré hoy a Finlandia o no, veremos y vámonos. Vamos a ver por dónde hemos ido en este vídeo y para el que no lo sepa vamos a situar Cabo Norte en el mapa. Esperamos que os haya gustado el vídeo, si es así ya sabéis, pegarle un buen like, no olvidéis suscribiros al canal, porque esto no termina aquí, todavía nos queda la vuelta. Hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!